Nosotros como multinacional americana queremos ser el líder mundial en tema de ser el distribuidor en tema de transformación digital. Por eso estamos trayendo hoy a nuestros fabricantes más importantes para mostrarle a nuestros partners cómo en el mercado colombiano vemos oportunidades para seguir creciendo. Este tema de transformación digital es algo que nosotros vemos día a día y vemos cómo las compañías pueden llegar a ser mucho más productivas. Es una gran oportunidad de negocios para todos nuestros partners. Pero hoy estamos aquí para poderles ayudar, darles una guía de cómo pueden ir de la mano de nosotros a poder llegar a optimizar su negocio y ser cada vez más rentables.